¿De esta forma, con esta visita, usted considera que logró transmitir su amor por México en esta gira? Que si... ¿Usted transmitió su amor por México en esta gira? ¿Logró transmitirlo a los empresarios? A nuestros paisanos. Y a los paisanos. No, esos son únicos. Miren, en todo el mundo... Gracias. Los migrantes son excepcionales. Hay algo especial. Mexicanos que vivimos aquí somos de una forma. Y los mexicanos que viven allá tienen algo excepcional. Muy especial. O sea, un profundo amor a México. Quizá como nosotros estamos aquí, ¿sí? No añoramos nuestra tierra, nuestra agua, nuestra patria. Pero, ¿cuál es la canción más escuchada? Escuchada. Que lejos estoy. México lindo. México lindo y querido, ¿sí? Pero, con un sentimiento... O sea, ahí está la defensa, pues, de México. Mucho amor a nuestro país. Mucho, 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 mucho amor. Entonces, este... Eso es... No, llegaron de Nueva York y de otras partes. Y les preguntaba yo, ¿y de dónde son? Zacatecas y San Luis y Chiapas y Oaxaca la Ciudad de México de todos lados. Es excepcional. Y sí se los recordé de nuevo, ¿no? Allá a los gobernantes con todo respeto para que no maltraten a nuestros migrantes. Les recordé porque ese dato se ocultaba. El primer lugar es México con 38 millones de habitantes mexicanos en Estados Unidos. Padres, hijos. Incluso con una revisión que hicieron al censo ya se habla de más de 40 millones. Y el segundo lugar son nuestros hermanos puertorriqueños con 5 millones de 40 a 5. Segundo lugar y tercer lugar nuestros hermanos de Cuba. Cuatro millones y tienen nuestros hermanos de Cuba los políticos sobre todo una influencia tremenda. Ellos son los que tienen bloqueado a Cuba. Claro, es el gobierno de Estados Unidos pero por la presión que ejercen estos políticos cubanos que no les importa que el pueblo de ellos o de sus padres sufra porque lo ven como un asunto político electoral. es un poco lo que quieren hacer algunos políticos texanos o ya están haciendo en contra de los migrantes mexicanos. No es amenaza ni siquiera advertencia pero ya les dijimos que el que maltrate a migrantes sea del partido que sea aquí en la mañanera va a ser señalado como un político oportunista racista racista discriminador ni siquiera político politiquero pero es parte de lo mismo pero nuestros hermanos cubanos repito cuatro millones y nosotros cuarenta millones y por qué el maltrato a los mexicanos aquí está ah que bueno este es doce dos millones quinientos cuarenta y ocho mil en el doce con Fox en el dos mil cuatro acá estaba tres millones cuatrocientos mil barriles diarios y fue cayendo ay por qué fueron estos tres millones cuatrocientos mil porque acabaron con Cantarell lo exprimieron le inyectaron nitrógeno para extraer todo el petróleo contaminaron los pozos un desastre después de producir Cantarell de extraer de Cantarell solo más de dos millones de barriles diarios ahora Cantarell está produciendo ciento cincuenta mil barriles lo acabaron no hubo una explotación racional sino era sacar todo bueno y miren cómo se fue cayendo aquí llegamos nosotros este dice un millón ochocientos treinta y tres pero en diciembre ya del diecinueve estaba como un millón seiscientos esto iba así y aquí lo agarramos veintiuno uno ochocientos los que les comentaba y estas son nuestras proyecciones pero hasta acá no vamos a llegar esto es lo que quieren los de Pemex Octavio y este no vamos a pasar de dos que es lo que necesitamos pero esto nos ayuda mucho porque el precio también está alto y ese excedente es el que nos permite subsidiar el precio de la gasolina si no subsidiáramos el precio de la gasolina la inflación se va a las nubes porque ustedes saben que de eso depende todo la gasolina y el diésel y lo otro los alimentos pero también tiene que ver con la gasolina a ver porque no pones el de los porcentajes de violencia pero de homicidio que es el delito que más nos ha costado pero ya ven que también están dale y dale dale con eso el de los porcentajes porque hay varias maneras ¿no? de interpretar los los hechos los hechos Gracias. Sí, pero hay uno que es por sexenio, a ver si lo tiene. Aquí se ve. No, pero hay otro, el de Calderón. ¿No lo tienes Ricardo? Este también es importante, aquí fue subiendo, subiendo, aquí llegamos, esto era la tendencia, arriba, 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 y ya empezamos a bajar. 5% hemos bajado. Aquí está. Mira, el porcentaje de cómo lo agarró y cómo dejó, 9.28. Cedillo lo bajó, 31%. Fox lo bajó, 1.62. Homicidio. Calderón, campeón, no le va a gustar, casi 200% de cómo lo encontró. 59% arriba, y nosotros, 9 menos, desde que llegamos. Es otra forma. Y yo espero que esto, porque aquí estamos en 22, y espero que este año sea bueno. Ayer fue bueno. ¿Hoy? Sí. A ver, hoy. Digo, ayer. Ayer, presidente. Esto es Cinegi. Nada más que siempre tengo otros datos, ¿no? Y vamos avanzando. Vamos a ir, vamos a seguir avanzando. Te vas a quedar. Mira, ayer fue, ya, tres estados sin homicidio. Y esto es lo que nos ocupa exactamente lo de ayer. Y si le seguimos hasta acá, estos son los estados. Pero estamos trabajando. Y vamos a seguir trabajando. Pues ahora, en el informe de Ricardo, habló de una banda, ¿no? Desarticulada aquí, en Guanajuato. Y tiene que ver mucho, y eso también es importante que se conozca, con el fentanilo. Que ya no es el tráfico con las drogas de antes, que la marihuana, que la amapola. Ahora, ahora son más los químicos, el fentanilo, y sobre eso estamos trabajando. Y son muchos los laboratorios que se están, pues, destruyendo. Y es una cantidad considerable de fentanilo que se decomisa constantemente, equivalente a dosis. Es que, además, el precio ya de los químicos es muchísimo mayor que el de las otras drogas, también. Son ultra dañinas, peligrosas, mortales. Eso, hay que esperar que se investigue. Nosotros todavía no lo tratamos en la mesa. Eso, no tenemos toda la información. Surge por lo de topilejo. Entonces, a partir de ahí, es un trabajo de investigación que hizo el gobierno de la Ciudad de México. Pero nosotros todavía no tenemos información. Los lunes siempre está en la reunión de seguridad la jefa de gobierno. Bueno, de ahí ella informa. Y tenemos también nosotros elementos. Pero no hay nada en firme. Cuando tengamos algo, nosotros informamos. Ya nos vamos. Vamos a, este, hablando de tamales, totopostes. Ustedes saben que en Oaxaca se le llama totopo. Y en Tabasco, totoposte. Es muy parecido. Nada más que en Tabasco es más delgadito. Pero un desayuno de frijol con queso y unos plátanos fritos y totoposte. Y si se puede, un café con leche. Y si se puede más, un chocolate. Bueno, pues, eso es lo que les deseo. Y una concha, ya. Adiós, adiós.